Muy bien señoras y señores, 17 con 47 minutos ya, esta hora de la tarde, caen gotitas en la región del Maule y en otros sectores más, ¿cierto? En otras regiones, de a poquititos va aumentando la lluvia, ¿cierto? Pero bueno, estar tranquilos y no estar en pánico porque no va a ser tan, tan intensa como se estaba diciendo. Pero no va a hablar de lluvia, vamos a hablar de nuestro invitado ahora. Eso, porque ya nos encontramos junto a Alonso Rocco, analista digital, y vamos a estar hablando sobre el comercio electrónico. Así que un aplauso, Alonso. Bienvenido, Alonso. Otro lunes más. Otro lunes. Sí, qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí. Yo acá un poco resfriadita, pero nada grave. Estábamos pelando al cyber con Alonso Quilajay, estábamos acordándonos del cyber day. Sí, porque estamos en pleno cyber. Sí. Entonces vamos a hablar del comercio electrónico para que las personas que están hoy en día en sus casas entiendan un poco qué es lo que significa el comercio electrónico. Claro, claro. Mira, básicamente lo que hace el comercio electrónico es que tú puedas transaccionar un producto sin verlo y a distancia. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá, no sé, todos hemos visto páginas web con productos, ¿cierto? De hecho, en nuestros teléfonos cuando instalamos una aplicación aparece algún mensaje donde te dice aprovecha esta oferta, qué sé yo. Entonces existen distintas maneras de hacer comercio electrónico. Ahí estamos viendo tiendas, ¿cierto? Como el ejemplo de comprar online. Pero muchas veces no es necesario tener una tienda virtual para hacer comercio electrónico. Vamos a ir al primer capítulo, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de las transacciones digitales. Sí. Ya, que yo, por ejemplo, puedo tener un catálogo en mi WhatsApp. Claro. Entonces la persona ve el catálogo y me dice, ¿sabes qué quiero? Este producto. Ya. Ok, depósitame a esta cuenta. Una vez depositado yo te envío el producto, ¿cierto? O te lo voy a dejar. Y ahí ya se concreta una venta digital. Ya. Ya, que es una venta, o sea, parte del comercio electrónico, ¿ya? Entonces, hoy día ya estamos tan avanzados en el tema, ya muchos emprendedores y empresas ya tienen sus sitios web. Ya tienen su catálogo online. De hecho, si no tienen un catálogo, como que arman algo en el PowerPoint o en el Canva, ¿cierto? Y le ponen precios. Y ese, de cierta manera, es su comercio electrónico. Sí. El comercio electrónico tiene que ver básicamente con generar transacciones sin necesidad de, toma, esto es tuyo y esto es mío. Sino que esto todo es digital, ¿cierto? Claro. Y respecto a eso, bueno, viene el Cyber Day, ¿cierto? Que estábamos hablando que muchas veces hay buenas ofertas, ¿cierto? Hay buenas ofertas. Lo que sí es súper importante que hoy día estén atentos al tipo de oferta, como lo que hablábamos antes, que tiene que ver con, si yo veo un producto, buscar ese producto. Claro. Bueno, buscarlo en internet y ver las opciones que yo encuentro en internet, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Mercado Libre como tiendas oficiales, tenemos Linio, que es de Falabella, está París, está Ripley, Jumbo. Es importante que ustedes, al momento de comprar, vean bien si son empresas serias, son empresas que existen, para que no pasen problemas como que hagan una compra, que compran un sillón y lo compraron a un precio increíble, no sé, 10.000 pesos. Tengo una anécdota de una amiga, la esposa de una amiga. Un día llegó y compró unas sillas, creo que son como estas, sí, son como estas, como de cocina, como, no sé si las han visto, que son, ya. ¿Sí? Ya, ella la compró por una página que se llama, o sea, por una aplicación que se llama Temu. Sí. Ah, que es como la competencia de chain, como que eso es así. Claro, como Aliexpress, como Mercado Libre, ya. Ah, el tema es que todos estos productos, muchas veces, no son productos a escala humana, son productos... Miniaturas. Productos, claro, para hacer maquetas, para hacer puestas en escena, entonces son productos más pequeños muchas veces. Y ella compró, no sé, te voy a dar un precio, 20.000 pesos, cuatro sillas. Cuatro. Un día, un día. Y luego, el día de la entrega, que esto fue en pandemia, cuando ya ni siquiera podía salir a alegar, como a decir, oye, me cambiaste. Llega el día, el producto, y le dicen, llegó tu producto de Temu. Entonces ella le llega una cajita así, y dijo, bueno, habrá que armarlas, que se llevan, serán inflables. Entonces abre y bueno, sale una sillita de este tamaño. No, ya hay que... Hay harto meme de eso, ¿eh? Sí. Entonces en este site, lo que les sugiero, que lean. Lean las especificaciones. Medidas, todo. Medidas, todo. Si tiene foto, mejor que la revise. Porque muchas aplicaciones, ahora uno puede subir la foto de cómo te llegó el producto. Porque a veces el producto no se parece nada a la imagen que te colocan como publicidad. Exacto, exacto. Entonces, ojalá, si uno ve un producto, búsquenlo en internet, búsquenlo. Hasta que se convenzan del producto más allá de la oferta. Exacto. Porque, o sea, van a encontrar zapatillas, van a encontrar polerones, van a encontrar de todo. Y muchas veces van a tener una diferencia abismante de precio. Entonces en ese abismo uno puede decir... Algo pasa. Exacto. Claro. Sí. Así, cuidado. Y lo otro que es un buen tip, que uno puede, por ejemplo, ya le gusta una cocina, uno le saca captura de pantalla, se va a Google y coloca la captura de pantalla de la cocina y te va a dar todas las tiendas que venden la cocina con los precios. La misma cocina de la foto que tú mandaste. Ah, buenísimo. 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 Ese es un buen consejo. Esa herramienta de Google está buena. Sí, sí. Porque tú colocas la fotito de lo que estás buscando. Yo lo he hecho con ropa, con vestidos, con muchas cosas que aparecen así detalladas. Buenísimo. Buenísimo. Una comparación ahí al tiro. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Antiguamente era imposible buscar una foto de alguien. O sea, de algo. También está la opción para sacarle la foto a un producto. Sacarle la foto a un producto también. Sí, porque tú al producto le sacas... Sí, en vivo. Sí, en vivo. Sí, sí, sí. Sí, lo he visto. Sí. No, sirve mucho. Igual que otra herramienta que también ha sido súper buena para las tiendas online y para los usuarios, que tiene que ver como cuando tú te vas a comprar, por ejemplo, un sillón o esta misma mesa y seleccionas el producto y se abre la cámara y tú puedes poner el producto en la parte donde va a ir en tu casa. No. Sí, como realidad... Como realidad aumentada. Eso, ya. Exacto. Entonces tú ya dices, no, aquí podría verse bien o acá o acá, qué sé yo. Entonces, dices, sí, está bien, ya comprar. Entonces hoy día estamos llegando como a ese nivel de comercio electrónico. Bueno, el comercio electrónico no solo es online, ya. También hay un sistema que hoy día en Chile recién hay algunas empresas que la estamos trabajando que tiene que ver con códigos que son... que tú entras a la tienda y vas con tu carrito y vas echando y lo que vas echando se va cargando a tu carrito de compras digital y una vez que tú traspasas un portal, se te cobra automáticamente la tarjeta, como lo que hace Amazon. Que hoy día hay algunos locales que lo están como probando, no está todavía al 100%, pero sí ese otro tipo de comercio electrónico, donde ya no tienes una cajera, es todo electrónico. Claro, y ese carrito trae como la sumatoria de todos los productos, o sea, uno ve cuánto va gastando a medida que le va echando los productos, parece, ¿o no? Exacto, uno puede ver en su mismo teléfono la aplicación, claro. Entonces hoy día igual en términos de uso de nosotros como cultura digital, igual aún tenemos, estamos un poco distante a ese futuro, ¿ya? Todavía no, con suerte estamos aprendiendo a comprar, a vender por internet, yo espero que en pocos años, ojalá, podamos, espero estar vivos para poder ver eso funcionando, donde, no sé, siento que hay trabajos como, como aquí ya traspasamos como una parte como filosófica que tiene que ver con que hay trabajos quizás que esa persona que está haciendo en ese momento de ser cajero, quizás esa persona podría hacer otro trabajo dentro de ese mismo negocio, que puede ser como la experiencia, como recorres el lugar, más que estar cobrando, que sé yo, porque eso lo puede hacer una máquina perfectamente. De hecho ahora tenemos cajas automáticas en muchos supermercados. Sí, claro. Cada vez se posiciona más eso. Exacto. Y es una persona que tienen ahí, como viendo cualquier tipo de problema, si no pueden pasar Sí, por lo general, es una persona como para 4 o 5 máquinas. Exacto. Pero se sabía que se... Y avanza más rápido esa fila. Sí. De verdad. Se sabía que veníamos a pasos gigantados para llegar a eso y para estar llegando a muchas cosas más, pero daba pena por el tema de que se despedían 4 o 5 personas más. Claro. No sé si las reubicaron, no sé, no tengo idea, esas cajeras, cajeros. O sea, igual es importante también entender que todo va cambiando, o sea, hoy día, yo en un futuro no muy lejano veo que también los profes van a dejar que también, o sea, un profesor va a servir para 5 cursos, porque hoy día la educación quizás no ha avanzado como, no sé, te voy a poner un ejemplo. Hace 20 años atrás habían televisores con una cola inmensa hacia atrás, ¿cierto? Sí. Y hoy día las televisores son planitos, ¿cierto? Y hacen lo mismo. Casi un vidrio ahora. Claro. Un vidrio más. Entonces nos vamos a la educación y tú todavía tienes una pizarra con algo escribiendo adelante, o sea, alguien escribiendo. Sí. Entonces eso nos ha evolucionado. La pizarra ahora sí, perdón, es digital, pero el hecho es el mismo. Claro. Pero entonces eso quizás va a tener un remesón tan grande que obviamente toda esa, y no solo es la educación, sino que es la salud, o sea, ya existen los robots que operan y son más precisos que los mismos cirujanos. Entonces todo es una evolución, es una evolución que... ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces vamos a caer sin pega en todo sentido. No, es que mira, todo lo que no puede ser una máquina... Holograma después de aquí. Bueno, ya tenemos animadores en España. Sí. ¿Viste? Nació la primera animadora de un reality show. Lo dicho es que era la noticia. Con inteligencia artificial. La noticia también, noticia. Claro. Y eso también es importante, el tema... Bueno, no tenemos que verlo como enemigo la inteligencia artificial, tenemos que aprovecharnos de ella. ¿Cómo aprovecharnos? Sí, por eso. Por ejemplo, hoy día la... Por ejemplo, la Javi, que se enfermó, que se yo, podría tener su propio avatar. Así de inteligencia artificial, entrenada, cosa que no tenga que venir a hacer el programa. Es decir, que el avatar solo hable lo mismo que hable ella. Claro. ¿Entiendes? Entonces uno, los avatars son inteligencia artificial que lo que hace va guardando y va recordando y te va imitando. Es lo mismo que la película avatar. ¿Vieron la película avatar? Ya, similar, pero aquí hay una copia tuya. Y hay aplicaciones para eso y te agilizan un montón de cosas. Porque imagínate que tú todos los días das el tiempo, por ejemplo, por tus redes sociales. Te levantas, grabas con tu teléfono. Hola, soy bla bla bla. Hoy día van a haber tantos grados de temperatura. Entonces tú entrenas ese avatar y ya a los próximos, una vez entrenado este avatar, ya no tienes que hacer nada porque el avatar solo va a pescar la señal de Instagram o de la señal que sea y va a hacer lo mismo que tú. Oh. Oh, igual da un poquito de costación, ¿o no? Es que ya está, eso ya hay reo. No, sí existe. Falta final, afinarlo. Sí existe, sí. Hoy día los avatar están a un nivel increíble. O sea, es súper fácil hoy día clonar el discurso de un mandatario, por ejemplo. Claro. La voz, todo, todo se puede clonar. Sí, son pocas personas las que ya han llegado a... Bueno, cuando tú trabajas en esto, igual Afina es como un músico. Sí. Cuando le muestran una canción a un músico y dicen, ah, este instrumento no es real, este instrumento es de computador. Sí. Entonces, hay personas que logran diferenciar, pero hay otras personas que... Pasa peor, ¿no? No, no, no notan diferencias. Oye, qué tremendo. No, sí, está bajo el tema de la guía. Está bajo. Sí, exacto. Muy bajo. Entonces hay que sacar, pero hay que estudiar la cosa de uno mismo, ayudarse con eso, con la misma inteligencia artificial. Claro, por ejemplo, yo vi un reportaje, no sé si fue un reportaje o una nota, en internet, donde en Corea, en el metro, la gente como no tenía tiempo por el trabajo de ir a un supermercado, el metro estaba como una pared empapelada de códigos QR y eran las compras que ellos hacían y como que calculaba la hora y llegaba a la casa y tenía la compra lista. Entonces, con el celular escaneaba, por ejemplo, el pan, esto, otro, esto, otro. Y había un montón de gente parado ahí en el metro con el celular mientras esperaban el metro escaneando todas las compras. Mira, quizás te sorprenda, hace 10 años atrás, Jumbo hizo lo mismo en Santiago. Puso en la estación, bueno, eran un par de estaciones antes de llegar a, ¿cómo se llama? A la última estación de arriba. ¿Ya? ¿Ya? Por la línea 1. Y tú tenías como varios productos, el pan, cosas que uno compra en la tarde, o qué sé yo, como típico que va al supermercado, compra pan, queso, no sé, cosas para el pan. Y tú podías escanear también, cargarlo a tu carrito, comprarlo y pasarlo a retirar o lo esperaba en tu casa. Entonces, el tema es que en ese tiempo, recuerdo que con suerte estaban llegando los smartphones, como el masivo, entonces como que no fue, de hecho yo trabajaba por una empresa, no voy a decir el nombre, porque trabajaba por una empresa donde hicimos una campaña con QRs, donde pusimos en varios paraderos de Providencia, la marca y todo el tema, donde tú podías cotizar con tu QR. La campaña duró súper poco, duró, no sé, la gerenta comercial bajó la campaña porque dijo que era una pérdida de plata y qué sé yo, ¿verdad? Éramos pioneros en ese momento en el tema de los códigos. Y, no te voy a mentir, te voy a haber pasado dos días y todo donde teníamos nosotros la publicidad, claro, llenó de QR. Claro, así como si nosotros teníamos 20 paraderos, claro, puso 100 paraderos. Con la misma idea, así era como cambiaron el logo, cambiaron la imagen, pero el QR es lo mismo. ¿Y era la competencia? Porque me estabas diciendo que era una empresa de telecomunicación. No, no, la que yo trabajaba era una empresa de agua, pero a lo que voy es que la gerenta comercial no creyó en esta campaña digital, bajó. No le dio el tiempo suficiente. Claro, un mes fue poco para aprobar una campaña. No, fue muy poco. Y aparte que estamos como mezclando, estamos enseñándole a la gente a ocupar el QR. Hoy día ya todos saben lo que es, o sea, vais a un restaurante y si no tenés celular, jodiste, ¿no pude despedir? Sí, sí, es verdad. Hace unos días atrás salimos con mi pareja y mi cuñada, fuimos a un lugar que igual es bien conocido en Talca y lo que no me gustó es que estaba muy digital. Yo creo que está bien digitalizarse, pero por ejemplo, le pedí la carta porque yo, a pesar de que trabajo en lo digital, evito ocupar el celular, evito ocupar los QR. ¿Te gustan los...? Me gustan los análogos. Sí, me gusta el análogo. De hecho, me gusta mucho el tema de los cassettes, me gustan los vinilos, me gusta ese otro rollo. Pero creo que ellos, si bien es perfecto que hayan puesto el salto digital, pero creo que hay mucha gente que no nos gusta eso, no nos gusta 100% digital. Nos gusta ver una carta, ver la fotito del producto, qué sé yo, como ordenadito. Tener las dos opciones. Tener las dos opciones. ¿Y qué es el menú? Porque a mí me ha pasado que me gustan de repente los QR y no se entiende la carta, es muy complicada, muy enredada, como que no está el detalle, no está la foto. Sí, de hecho, como que la experiencia no me gustó mucho en realidad porque, mira, imagínate que primero tenías que escanear el QR, ese QR no te mostraba el menú, te abría un WhatsApp. Y tú tenías como que pedirle la carta por WhatsApp a un número de aquí. Sí, ya. Entonces eso ya lo hace un poco, porque yo puedo, imagínate, pensando piratamente. ¿Tienen tus datos también? Pues tienen tu número de celular. Su celular, capturan todo. Sí, sí. Y mira, imagínate que yo voy con unos adhesivos del mismo tamaño del QR y los pego en las cartas. Sí. Ya ahí hackeaste el sistema, ¿cierto? Y es muy fácil de hackear. Exacto. Entonces quizás no es tan conveniente para la gente que está viendo que tiene un restaurante, tiene un lugar donde se tiene el QR. Quizás es importante también tener la carta y ni siquiera tiene que ser una hoja impresa. O sea, si uno también... O de repente en el mismo individual papel... Eso, bueno. Aparece la carta completa. Sí, lo encuentro espectacular. Maravilloso, ya compré dos funciones. Sí, lo encuentro espectacular eso. Oye, es muy bueno. Sí, sí, es verdad. Alonso, una consulta donde dijiste eso del QR, me quedó una duda. ¿Alguien puede, por ejemplo, pegar un QR en la calle y uno así de curiosidad ver qué es y ser algo como hacker? Sí. ¿Y obtener tu información y hackear tus cuentas o algo así o no tanto? Sí, sí puede. Sí se puede. O sea, tú le recomendaría a toda la gente que no está viendo que si hay QR así sin nada en la calle pegado, no atreverse a... O sea, mira... ¿Que no sea curioso? Mira, tú puedes ser curioso porque siempre una interfaz o un aparato o lo que sea, siempre te va a preguntar si deseas proceder o no deseas proceder. Ya. Cuando, por ejemplo, si yo hago un escáner a un QR que veo en la calle, qué sé yo, y eso me tira a una web, donde me dice la web, sitio inseguro, o me dice, deseas descargar esta aplicación que va a hacer cambios en tu teléfono... Es que a veces aparece el link, por ejemplo, para las cartas, uno escanea el QR y te aparece a veces un link y uno lo pincha y ahí se abre la carta. Sí, los QR casi siempre son link. Sí. Casi siempre, en su mayoría son link. ¿Cuál es la diferencia? Que hay link que te preguntan si tú quieres hacer cambios en tu aparato. Y ahí está la diferencia. Cuando el QR te pregunta si tú quieres hacer cambios, te sugiero que le pongas que no. Que no. Ya. Hay que leer bien, yo creo que muchos problemas nos pasan por no leer. Exacto. Y todo apurado, todo rápido. Todo rápido, todo apurado, sí. Aceptar, aceptar, aceptar. Pero igual hay aplicaciones, por ejemplo, no sé, a mí me encanta, por ejemplo, Spotify tiene un lector de QR, no sé si, no son QRs, pero es un, el artista puede imprimir su carátula, entonces abajo aparece un código que es como una onda de Spotify y tú escaneas esa onda y te abre la canción. Sí, es muy bueno. Es un buen sistema para hacer la publicidad de sus canciones. Y eso también es comercio electrónico. También es comercio electrónico. También es comercio electrónico. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien reproduce tu música, tú estás vendiéndose que te reproduzcan. O sea, si yo hago que ustedes escuchen mi música, ustedes de alguna manera están comprando mi música, porque ya la escucharon, ¿cierto? Y eso genera una ganancia para el artista. Sí, claro. ¿Ya? Entonces también es comercio electrónico. Perfecto. Tremendo. Hoy un aplauso para nuestro amigo, ¿no es cierto? Alonso Rocco. Alonso, como siempre, ya tú sabes, aquí tenemos un regalito para ti. Así que elige nomás algún producto Quiñe. Oye, qué rico. ¿Tengo que pasar a tomar? Por supuesto, elige el producto que tú quieras. Eso. Alonso de Quiñe, porque Quiñe regalonea a nuestros invitados. Por supuesto. Así que, Alonso. Le digo bien a este. Está escogiendo un producto. Super. ¿Cierto? Eso. Grande Quiñe. Eso. Alonso, algún mensajito. Un saludo que quieras de Twitter. Sí, saludo a la gente que sigue todos los lunes esta sección. A ustedes, muchas gracias. Al equipo que está detrás, que no se ven, pero hacen una gran labor. Así es. Agradecido a los seguidores de las redes también, a mi amigo, a mi familia. Y eso. Y que apuesten por el Cyber Day, que pongan ojo, que no todas las ofertas son reales. Es verdad. Así que, cuiden sus datos, cuiden su información y eso. Y sigan mandando memes. Eso. Un aplauso. Gracias, Alonso. Gracias. Que tengan buena semana, Alonso. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa, cuando son las 18 con 9 minutos. Eso. A la vuelta tenemos a nuestro invitado que viene a hablar de un temazo, un temazo sobre la emergencia. Así es. Así que, vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal!